Música Desde la bota a tu verano dicen que nací en el robo Pero si te soñan ríen porque te llevo ese par Y en ese vuelto el sombrero no verán como revan Allí Música Y ahí va por ti, morando así borracho vendo Que siga la tambora, que me toquen el que licen Después de miña perdida y por un limón torta Y vean como viví Hoy allí Música Música Y ahí va por ti Música Le dicen enamorar, pero de eso nada tengo ¿Dónde dicen ella? El negro pero concierto Porque si me saca un gallo Le rago de la dobleza Ay, allí Ay, mamá, por Dios Por este aborracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelito Después el niño perdido Y por un muerto ahorita Que vean cómo se quita La dañía Ay, mamá, por Dios ¡En el bolo! Soy de perro sin alón Entonces se rompe la sol Cuando estén de sola Que no tengas mareo Cada vez te comprometido Cuando rezo y te salgo La dañía Ay, mamá, por Dios Por este aborracho vengo El bebé siga la tambora Que me toquen el quelito Después el niño perdido Y por un muerto Esto Que vean cómo se quita La dañía Diga y mamá ¡Ay, mamá, por Dios! Se reventó el colombio donde ya se colombiaba y me paga a los ojos a la joven que yo amaba y me han venido el pavionario de esta cosa rápida se moviéndose en el secreto y me damos la prenda y todas las hijas del pavionario y el perdón de Chorupé que quiero ser mi amigo, después se debe tener donde se llego el caballo que no fuera a correr y me han venido el pavionario de esta cosa rápida y me han venido el pavionario de esta cosa rápida y me han venido el pavionario de esta cosa rápida y me han venido el pavionario de la puta un y y y y y y y y Con el pez, con el pez, con el pez, con el lado, un suelto en un návido, la cita del pueblo návido, el pueblo de Choromé. 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 ¿Se cansaron?